Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a una nueva sesión en línea de Wikimedia España. Ahora ya con un ritmo un poco más calmado, según va pasando las semanas, pero como veis seguimos organizando estas sesiones cada semana. En este caso tenemos a Ángel Obregón que nos pondrá sobre la edición intermedia en Wikipedia. Un paso un poco más avanzado hablando de temas de fichas, de categorías, de tablas, con un poquito más, aspectos un poco más complejos en relación a la edición en Wikipedia. La sesión está siendo grabada para que pueda posteriormente disfrutar de ella otra gente que quizás no haya podido asistir hoy, con lo cual estará disponible en Wikipedia como las anteriores. Y bueno, silenciamos el micrófono, todos los micrófonos para que oigamos bien a Ángel. Y bueno, pues todas aquellas preguntas, cuestiones y comentarios que queráis ir haciendo, pues nos dejamos en el chat y se los vamos a ir poniendo a Ángel sobre la marcha o al final. Con lo cual, nada, por mi parte, nada más. Eso, muchas gracias por asistir y bueno, pues os viajo con Ángel. Perfecto, entonces. Vale, vamos, os comparto mi pantalla. Vale, veis aquí la Wikipedia, ¿verdad? Sí, bien. Vale, correcto. Pues lo que nos ha comentado entonces Rubén es el ver un poco pues ciertas cosillas que son un poco más complejas y más que complejas que sobre todo que nos traen más problemillas, ¿no? A la hora de editar en la Wikipedia porque al final ya sabéis que hay un montón de normas y que deberíamos de conocerlas porque si no después hay siempre problemitas con otros usuarios. Vale, por aquí, por ejemplo, si ponemos plantillas en el buscador de la Wikipedia, entre otras cosas que nos aparecen, nos aparecían por aquí el Wikiproyecto plantillas. Lo que pasa es que el problema, por ejemplo, con el Wikiproyecto este, como con tantos otros que vamos realizando al cabo del tiempo, lo que les pasa es que, bueno, van perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Al principio de la historia pues funcionaban bien porque así agrupaban personas que editaban sobre una determinada temática. Lo que pasa es que, bueno, pues poco a poco se han ido abandonando porque, bueno, pues mucha gente de los que empezaron a crearlos pues al final se fueron cayendo del proyecto y los nuevos pues no han seguido tampoco con ellos, ¿vale? Por lo tanto, muchos de ellos pues lamentablemente se han quedado ahí un poco parados. Así que, bueno, vamos a tirar entonces por la parte de la ayuda a ver qué nos comenta y sobre todo aquí destacar que nos dice que las plantillas utilizan el espacio de nombres plantilla y se incluyen en el Wikitexto utilizando un par de llaves dobles, ¿vale? Por lo tanto, siempre que veamos estas llaves de aquí, lo que va a hacer es una llamada a esa plantilla en concreto. ¿Cuál es el problema con las plantillas? Que hay muchas. El principal es ese, ese es el principal problema. Que hay muchísimas y que al final pues se hace un poco inabarcable, ¿vale? Porque al final por mucho que yo os pueda explicar alguna plantilla, al final cada dos por tres están creando nuevas plantillas. Si queremos ver, por ejemplo, las nuevas plantillas podemos ir a páginas nuevas y en páginas nuevas, a ver si se me abre, podemos ir aquí y decirle que en vez de que me muestre el principal, que me muestre las plantillas que hay. Por lo tanto, ¿plantillas que hay? Pues mira, ya solamente hoy se han creado seis. Así que, bueno, algunas de ellas igual son borradas con el paso de los días, pero hay otras pues que ya veremos, por ejemplo, episodios de One Piece, que este de hecho se había hablado el otro día sobre cómo se podían hacer este tipo de episodios. Y en realidad que haya una plantilla que sea para episodios de un determinado o de una determinada serie o un determinado anime no es una buena idea. ¿Por qué? Porque en realidad van a mantener la misma estructura los episodios de One Piece que los de cualquier otra serie o cualquier otro anime, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ya veremos. Igual luego se borra esta plantilla de aquí porque no parece a simple vista que tenga mucho sentido, pero que veáis que, por ejemplo, que se crean habitualmente bastantes plantillas. Así que es un mundo un poco inabarcable. Si vamos viendo un poco más abajo, nos van hablando de algunas de ellas, de cómo se hace mención y demás. Sobre todo, bueno, podríamos destacar esta de aquí, ficha de persona, que si entramos en ella nos muestra cómo funciona. Esta sería el funcionamiento de una ficha de persona, que sería cuestión de pegar esto en el nuevo artículo que vamos a crear. Y la forma en la que nos va a aparecer a nosotros sería esta que aparece aquí a la derecha. ¿Cuál es la problemática de esto? Bueno, el principal problema es el hecho de que aparentemente cuando vamos a ver esta plantilla de aquí vamos a pensar que cada vez que vamos a crear un artículo vamos a tener que copiar todo esto. Pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque la mayoría de los campos, de los parámetros que veis ahí a la izquierda, no les vamos a poder completar. Por lo tanto, no tiene sentido que vayamos a incluir texto que no se va a utilizar. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es dar ejemplos un poquito más abajo. Yo aquí había pensado el que pudiese haber aquí un select de HTML que pudieses dar y te seleccionaba a diferentes tipos de personas para que en vez de que te diese todos estos campos, que no son todos ni mucho menos, que estuviese un poco más limitado. Pero bueno, eso ya veremos a ver cómo se trata. Si bajamos un poco, lo interesante para vosotros no es copiar eso de ahí arriba, sino intentar mirar si hay algún tipo. Bueno, aquí por ejemplo nos dice que si vamos a utilizar la ficha de una persona que es una autoridad, como por ejemplo Barack Obama o el presidente de cualquier país, que lo que hagamos sea copiar estos datos que vienen aquí en vez de los de arriba, porque estos serán más específicos para ese tipo de persona. Si es un embajador se utilizarían estos, si es un gobernador estos, un juez, etc. Si vamos bajando un poco, pues vamos viendo otros tipos de fichas de persona específicas para esas personas de ahí. Por ejemplo, aquí que vemos para deportistas. Y aquí es donde empieza el problema, porque ya existe una plantilla que se llama ficha de deportista, que es exclusiva para deportistas. Por lo tanto, si voy a crear un deportista, ¿qué hago? Copio este pedazo de aquí o me voy a ficha de deportista y copio los datos de ficha deportista. Bueno, pues ahí el dilema es duro, porque ahora mismo la última votación que hay al respecto de esto, lo que nos dice es que si queremos crear un artículo nuevo y poner exclusivamente ficha de persona tal cual, y aquí las dos llaves que están al final para que cierre, eso mismo, solamente poniendo eso, nos va a generar algo, nos va a generar una cierta información. La información la recogerá de Wikidata automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un usuario que introduce estos datos de aquí y completa algún valor en ciertos campos, entonces esos valores tienen preferencia con respecto a los de Wikidata. Por lo tanto, no podríamos borrar esos datos que se han incluido ya, que ha incluido cualquier usuario y poner los que vienen en Wikidata. Por lo tanto, ahora mismo la normativa está así, en que si queréis poner por defecto ficha de persona, lo podéis hacer, no hay ningún problema, pero esto es un poco en la Wikipedia funciona como si yo soy el primero que lo edita. Yo tengo prioridad por el hecho de haberlo hecho antes, ¿vale? Por lo tanto, si alguien mete ciertos valores no se les podéis quitarlo después. Bien, entonces, si tenemos un deportista y queremos a ese deportista ponerle una ficha, ¿cuál le ponemos? Bueno, pues aquí se nos abren varios problemillas, ¿vale? ¿Por qué problemillas? Bueno, porque si vamos un poco más para abajo, que hay más ejemplos ahí. Mira, el otro día, de hecho, lo que hice, como no existía en ningún sitio, puse todos los parámetros juntos aquí, por si alguien quiere ver cuáles son todas las posibilidades que existen de poner parámetros en la ficha de persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay casos que no te pueden explicar absolutamente todos los casos de tipologías, ¿vale? Igual te explican deportistas, te explican autoridades, pero no te explican, bueno, actores creo que también, pero cosas muy en detalle no lo hacen. Bueno, pues aquí tenéis todos los parámetros por si tenéis dudas de qué cosas podéis añadir y qué cosas no. Vale, ahora, si vamos aquí abajo y nos vamos a la categoría de fichas de personas, vamos a ver si hay muchas fichas o no. Ahora, como os estáis fijando, hay poquitas, hace poco había cuatro más o así, que las he ido fusionando y una vez que las fusiono lo que hago es meterlas todas dentro de ficha de personas. Lo más seguro es que de aquí a un tiempo estas de aquí también desaparezcan, dependiendo de lo complejo que se me haga el hacer la fusión, pero vamos, en principio de aquí a final de año, vamos a decir por no, igual a final de año tampoco, pero bueno, vamos a pensar que sí. Antes de final de año que estén todas fusionadas. Entonces, no va a haber duda, la única que vais a tener que utilizar es ficha de persona, ¿vale? Porque habremos conseguido que todas las que están, todos los parámetros que están aquí, pues en ficha de noble, por ejemplo, que estas, ¿qué hagamos? Pues ya viene aquí el cartelito, lo que hay que hacer es conseguir realizar esa fusión, ¿vale? Por lo tanto, e intentaremos que todas estas plantillas se fusionen con ficha de persona y que ficha de persona, pues si ahora mismo no tiene este parámetro, pues que lo vaya a tener, ¿vale? Para que así no se pierdan esos datos que ahora mismo tienen los artículos de nobles. Entonces, intentaremos que pase eso. Por lo tanto, no hay que molestarse tampoco mucho en pensar, ¿qué hago? Si tengo un deportista, ¿le pongo ficha de deportista o ficha de persona? Pues bueno, yo mi recomendación a día de hoy será que siempre pongáis ficha de persona porque en un futuro cercano espero que todas las fichas sean ficha de persona. En ficha de deportistas, si veis, hay varias. Por ejemplo, ficha de tenista. Y hay algunas que me va a costar mucho fusionarlas, ¿vale? Porque, por ejemplo, ficha de tenista va a tener aquí, por ejemplo, le han creado parámetros muy específicos. Por ejemplo, el ATP World Tour Finals o el Witta Tour Championships. Bueno, pues estos datos les voy a tener que meter en ficha de persona. Pues probablemente los que editan artículos de tenista, de ciertos tenistas, me van a decir que si no lo hago, que están totalmente en contra. Por lo tanto, tiene pinta que lo más probable es que todo esto que haya aquí, que no está en ficha de persona, lo voy a tener que incluir. Ya sea la Copa Hoffman, ya sea la FECAF, ya sea la Copa ATP, que muchas veces son cosas muy específicas que no lo hacemos tampoco con futbolistas, por poner un ejemplo. No ponemos cada una de esas competiciones. ¿Por qué en tenista sí? Bueno, porque, como ya sabéis, pues alguien le dio en la Wikipedia en algún momento a hacerlo, pues lo hizo. ¿Qué más nos podría pasar? Pues mira, esta, por ejemplo, no está ni traducida. No está ni traducida, pero el caso es que la tienen muchos artículos, ¿vale? ¿Qué es? Son jugadores de fútbol americano. Por lo tanto, esta, el problema que tengo con esta, es que tiene muchos valores puestos muy genéricamente. Estadísticas etiqueta 1. ¿Para qué sirve esto? Pues para que aquí vosotros pongáis, por ejemplo, en estadísticas de lanzamiento y aquí debajo pongáis el valor que tiene lanzamiento. Que aquí en esta etiqueta pongáis, pues, recepciones y en la de debajo que pongáis el valor, o sea, el número de recepciones que ha hecho esa persona en su historia. Por lo tanto, esto es lo que nos genera. Son cosas muy específicas, cosas que, bueno, pues no deberían de aparecer en una ficha, deberían de aparecer en el artículo, en el grueso del artículo y nos generan una problemática. Por lo tanto, como estáis viendo, las fusiones no van, algunas de ellas, a ser muy rápidas porque hay que discutir algunas de esas cosas y entonces, bueno, pues las cosas se van ralentizando, ¿vale? No es tan fácil como decir, se fusiona y ya está. Por ejemplo, vamos a poner aquí ficha de artista musical, que es con la que estoy ahora mismo. Esta, por ejemplo, se utilizaba hasta hace una semana, se utilizaba tanto para artistas musicales, como una persona, como Madonna, por ejemplo, pues había que ponerla esta plantilla de aquí. ¿Qué pasa? Que era la misma plantilla, se utilizaba para un grupo de música como jarabe de palo, por ejemplo. Entonces, lo que había que hacer era ponerle un fondo diferente y dependiendo de si fuese persona o si era grupo musical, había que ponerle cosas diferentes. Pues, por ejemplo, en tiempo eran los años activos que estaba esa banda o la discografía o la compañía discográfica de ese grupo o banda, pero a la vez tenía campos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento era para las personas individuales que eran artistas musicales. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que ha habido líos. Líos como que gente que estaba editando sobre una banda musical le añadía la fecha de nacimiento, poniendo la fecha de nacimiento en la que había nacido la banda, cuando en realidad ese campo no debería de haber sido para una banda. Así que eso nos ha generado problemas. Pero, vamos, en resumen de las fichas. Si es para personas, siempre ficha de persona. Y en este ámbito también es un poco problemático el resto de fichas. No quiero entrar mucho más allá en el resto de fichas que hay porque, como habíais visto aquí, si vemos en Wikipedia fichas, hay fichas de mucho tipo, como de muchas temáticas diferentes, como, por ejemplo, de organizaciones, de religión, de tecnología, y algunas de ellas se van a fusionar también. Por ejemplo, teníamos ahora mismo aquí a Esteban metido, que Esteban lo que estaba era con la ficha de edificio. Entonces, ¿qué es lo que está intentando, Esteban? Coger la ficha de edificio e intentar meter todas esas fichas que van a tener información común, como, por ejemplo, pues un edificio religioso, una iglesia. Que en vez de que tenga la ficha específica de edificio religioso, pues que ponga directamente edificio, sin más. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Que sean muchas menos las fichas que vamos a utilizar y que los usuarios no tengan que aprenderse, pues toda la cantidad de ellas que tenemos, ¿vale? Que sea algo mucho más concreto. De cara que, si yo voy a escribir sobre un faro, en vez de utilizar ficha de faro, utilice ficha de edificio, porque el faro también es un edificio, ¿vale? Por lo tanto, lo que generamos con esto es que las personas que vayan a cambiar las fichas se centralicen siempre todas ellas en el mantenimiento de unas pocas y no sea mucho más fácil el hacer el mantenimiento de estas fichas de aquí. Vale. Dentro de las plantillas, como hemos visto antes, hay que meterlas entre corchetes, entre llaves, perdón. Entonces, si es entre llaves, tenemos muchas plantillas diferentes, ¿vale? Conoceréis muchas de ellas. No sé si alguna de estas interesantes la tenemos por aquí. Como por ejemplo, NF, aquí vamos a hablar de ella. Vale, no tenemos por aquí que yo vea. Vale, pues vamos a poner aquí NF. ¿Nos saldrá así? No, pero nos sale... Vale, pues nada, ponemos aquí plantilla NF y ya está. Vale, la plantilla NF. Esta plantilla es muy interesante porque se la ponemos siempre a todos los artículos de biografías. Siempre que tengáis una duda con una plantilla determinada, si la queréis utilizar o si podéis o no podéis utilizarla, os venís aquí dentro de ella y veis sobre todo las notas que os hacen, ¿vale? Sobre todo por casos específicos en los cuales, pues si vais a tener que poner antes de Cristo, pues que veáis que se pone así, ¿vale? ¿Cómo funciona esta? Simplemente ponéis NF y después entre una llave vertical el año de nacimiento y el año de nacimiento y el año de nacimiento. Y después la ordenación que queréis que se haga dentro de las categorías, ¿vale? Normalmente se pone apellidos, coma nombre. Entonces, así, sin más, podríamos tener, pues por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí sería un ejemplo de cómo se pone NF, barra y después va el año. Donde viene esta interrogación aquí primera, si no lo sabéis ponéis interrogación. Y con la fecha de fallecimiento, si sabéis que ha fallecido, fijo, fijo, le ponéis también interrogación. Si la persona está viva, se pondría este caso de aquí, que es NF, barra vertical, la fecha de nacimiento y dentro de un espacio que se quedaría aquí en blanco entre medias, lo que quiere decir es que si no se ha puesto nada y está en blanco, quiere decir que esa persona está viva. ¿Qué es lo que hace eso? Automáticamente, cuando detecta esto, la plantilla que estamos utilizando, la NF, lo que hace es ponerle una categoría de personas vivas. Por lo tanto, perfecto. Así nos ahorramos nosotros el tener que añadirle categoría personas vivas, ¿vale? Se hace automático. Y después esto de aquí sería la ordenación que va a utilizar ese artículo. Fijaos también que para ordenar y para que en la parte de abajo vamos a buscar una persona, pues por ejemplo, Miguel Indurain y vamos a ver su NF. Vale. Bien, nos vamos aquí a Miguel Indurain, nos vamos abajo de todo. Y si editamos su código, el NF siempre se mete en la parte superior de las categorías. Hay pegado a ellas. Primero entonces ponemos NF, la fecha de nacimiento. Si esto está vacío, quiere decir que está vivo. Y después ponemos el apellido coma el nombre, ¿vale? Perfecto. Esto lo que va a hacer, esta última parte de aquí, va a hacer que cada vez que accedamos a una de estas categorías, va a aparecer ordenado según el ordenamiento que viene aquí, ¿vale? Por lo tanto, cuando vayamos a Ciclistas de España, si vamos a buscar por la letra I, que es la primera de todas, del apellido de Miguel, lo que va a hacer es que Indurain estará ahí, ¿vale? Por lo tanto, esto nos da mucha información automáticamente al artículo. Como por ejemplo, nos va a dar esta categoría de aquí, la crea el solo, gracias a esa que acabamos de utilizar ahí, nos facilita la ordenación en todas estas categorías que tenemos aquí dentro. Como categoría oculta, que no aparece porque si no iba a generar una categoría más, será la de Personas vivas. Y además, automáticamente nos ha metido esto que veis aquí. Esta plantilla que veis aquí arriba. Que esto de aquí es el control de autoridades. Cada vez que metemos NF, automáticamente por dentro se mete el control de autoridades, que es esto que vemos aquí y que son simplemente identificadores de ciertos lugares, que son precisamente autoridades, por eso se llama así, que nos van a indicar o nos van a dar más información sobre esta persona. ¿Qué pasa? Que cuando incluimos nosotros NF, se mete automáticamente el control de autoridades. ¿Cómo lo hace? Lo hace accediendo a Wikidata. Todos estos datos que veis en esta caja de aquí, están todos en Wikidata. Si aparece, quiere decir que se está haciendo la conexión bien con Wikidata. Y si no aparece este control de autoridades, es que no está detectando bien a Wikidata. Por ejemplo, los anexos, si metéis un control de autoridades en un anexo, no os aparecería nada. Si buscamos, por ejemplo, la clásica de San Sebastián, como la clásica de San Sebastián no es una persona, no va a tener el NF. Y sin embargo, el control de autoridades sí que lo tiene. ¿Por qué tiene el control de autoridades? Porque si editamos dentro de esta página, lo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es que todos los artículos tengan control de autoridades. Ya sea porque es una persona y se lo metemos a través del NF o porque le estamos poniendo el control de autoridades como tiene aquí la clásica San Sebastián. ¿Qué pasa si se os olvida? Bueno, en este caso, todavía no lo he programado, lo tengo hecho, pero todavía no he hecho las pruebas para que se haga automatizado. El hecho de que el bot meta automáticamente el NF en aquellas personas que no lo tienen. Pero bueno, en poco tiempo, en cuanto termine con las fichas, me pondré con ello para que lo inserte automáticamente. Lo que sí que he programado es que mi bot lo que hace, a cierto tiempo, cuando ha pasado unos meses después de hacerlo por última vez, lo que le digo es que me busque todos aquellos artículos que no tienen control de autoridades para que se lo ponga. Entonces, en principio, no os deberíais de preocupar, pero evidentemente es mucho mejor si ya lo sabéis y cada vez que editáis un artículo de alguien que no sea una persona, si es de una carrera ciclista o de lo que sea, que siempre tenga encima de las categorías el control de autoridades. Bien, vale, vamos a pasar a la siguiente cosa porque al final ya el otro taller que di, me tuve que ir los últimos 10 minutos a toda prisa porque veía que se me escapaba el tiempo. Luego, si tenéis alguna duda con alguna plantilla, las vemos. Ahora, lo que me había dicho Rubén que podíamos ver que también podía ser interesante son las categorías. Bien, aquí en las categorías hay ciertas limitaciones. No las he contado antes las limitaciones con las plantillas que también existen, como por ejemplo, en las plantillas la limitación está en que si vas a añadir una nueva plantilla y esa plantilla solo se utiliza una vez, entonces se llama plantilla de un solo uso. Si existe una plantilla de un solo uso, se tiene que borrar y el contenido que tenía esa plantilla se pasa automáticamente al artículo que la estaba utilizando y a correr. Las plantillas no son para que se utilicen una vez, son cosas para que, pues como en el caso de control de autoridades, es una plantilla y se utiliza en un millón de artículos. Esa es la funcionalidad, que se puede utilizar mucho. Si es de un solo uso, a veces os encontraréis con plantillas que solo se utilizan una vez, pues esas las tenemos que borrar. Lo que pasa es que, bueno, hay que llegar a verlas y cuando las vemos las borramos. Vale. Las categorías. Las categorías siempre están en la parte inferior. Hace poco me encontré a una persona que, no sé por qué extraña razón, las metía en la parte de en medio de un artículo porque le gustaba. Igual estaba hablando de un futbolista que había jugado en un determinado equipo y cuando empezaba a hablar de ese equipo le metía las plantillas ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer mantenimiento es una auténtica locura porque te aparecen en la parte de abajo una vez que lo estás mostrando, aquí, pero si yo ahora cojo y le doy a editar, me tengo que encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si le doy a editar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Las mismas que se muestran, las mismas están aquí en la parte de abajo. Bueno, pues hay alguna vez que te encuentras usuarios que las ponen más arriba. ¿Qué pasa? Pues que nunca podrías trabajar bien como para gestionar este tipo de categorías si están dispersas por el artículo. Por lo tanto, siempre lo último del artículo tiene que ser la categoría. Vale. Vamos a ver qué nos hablan en la Wikipedia categorías. Categorías nos va directamente... No. Vale. Aquí tenemos dos de categorías. Cuando nos vamos aquí nos habla de la categoría, del artículo categorías. Lo que nos interesa son estas dos páginas de aquí porque está hablando exclusivamente de la Wikipedia. Vamos a ver estas dos y a ver qué nos cuentan ellas. Bueno. Os lo podáis leer porque siempre explican ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, que los anexos tendrían que estar directa o indirectamente dentro de la categoría anexos. Vale. Pues por ejemplo, si creáis un anexo que es de los ganadores de la clásica de San Sebastián, pues le tendríais que poner en la parte de abajo categoría anexos ciclismo. Porque además esa sé que existe. ¿Cuál es el problema de las categorías? Que como hay tantas, cada vez que le vas a poner categorías a un artículo, tienes que estudiar. Tienes que estudiarte qué categorías tiene que ponerse. ¿Cuántas de ellas? ¿Cuáles son las idóneas para poner? Y que hagas una búsqueda dentro del árbol de categorías a ver cuáles son interesantes. ¿Qué pasa? Pues que en muchos casos ha habido, pues en el caso de deportistas, por ejemplo, pues deportistas que han pasado por muchos clubes y hay categorías de cada uno de esos clubes. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Pues con un taco enorme de categorías en determinadas personas. Y eso lo que hace es causar problemas. ¿Qué más problemas existen? Bueno, pues esto es un problema que tenemos en la Wikipedia muy gordo. Y se llama sobrecategorización. La sobrecategorización, dependiendo de con quién hables, te va a contar su punto de vista un poco diferente al que puede tener otra persona. Entonces, dependiendo de eso, nos causa muchos problemas. ¿A qué llamamos sobrecategorización? Pues llamamos sobrecategorización al hecho de que, por ejemplo, haya una categoría de un deportista. Vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde tenía yo aquí a Miguel? Miguel Indurain. Vamos a ver. Por ejemplo, Miguel Indurain está en ciclistas de España. Y a la vez está en ciclistas de España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Por lo tanto, ¿no estará ya en ciclistas de España en unos determinados Juegos? ¿No estará dentro de esta de aquí? Bueno, pues si está en las dos, es lo que se dice que eso es una sobrecategorización. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en que si Miguel Indurain le metemos en una categoría muy, muy adentro, como pueden ser estos Juegos Olímpicos, y no le metemos en una global como ciclistas de España, en donde supuestamente están todos, pues va a quedar un poco rara esta categoría, ¿no? Porque el que no tenga Indurain, pues es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si resulta... Bueno, Miguel Indurain es de Navarra, ¿vale? Bien. Imaginaos que Miguel Indurain es de Castilla y León. Vale. Pues imaginaos entonces que le ponemos a Miguel Indurain en la categoría de Castilla y León y también le metemos en la categoría de España. Entonces, estaría en dos sitios, ¿vale? No tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque Miguel Indurain como ciclista de Castilla y León, como Castilla y León no está dentro de España. Sí. Pues entonces ya se debería de interpretar que Miguel Indurain va a estar en la más pequeña, ¿no? La más específica. La más específica sería la de Castilla y León. Por lo tanto, no tendríamos necesidades, una necesidad imperiosa de meterle en ciclistas de España. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que esta parte de aquí, hasta hace cinco meses, estaba llena de cada una de las comunidades autónomas que tenía España o que tiene España. Entonces, os podíais encontrar ciclistas de Castilla y León, os podíais encontrar ciclistas de Cantabria, ciclistas de Asturias, ciclistas de Galicia y todas ellas las han ido borrando. Por lo tanto, ahora mismo, si os fijáis, esto de aquí solo tiene a dos. Vamos a ver. ¿Cuándo se ha creado esto? Aquí está. Se ha creado hace muy pocos días. Todavía no se han enterado de que esto ha pasado, pero ha habido un usuario que ha creado esta categoría que se borrará en cuanto se den cuenta, pues sobre todo dos usuarios que suelen trabajar este tipo de cosas. Si os fijáis, que muchos igual no lo conocéis, depende del grado de usuario que seáis, esta marquita de aquí se la dan a los verificadores. Entonces, que los verificadores lo que podemos hacer es que cuando se crea un artículo, este artículo, este link de aquí, si me parece correcta esta categoría, le daría aquí como que ya lo he verificado yo. Y entonces, cualquier persona que vaya a ver cambios recientes, no le aparecería con color. Por ejemplo, vamos a ver los colores. ¿No me aparecen ahí los colorcitos? Bueno, me deberían... Esos son en páginas nuevas. En páginas nuevas. Vale. Bueno, como este caso de esta categoría es recién creada de hace poco, si está en blanco, quiere decir que está verificada. Si está en amarillo, quiere decir que no lo está. Por lo tanto, fijo, fijo, que si esta categoría que acabo de encontraros, que os acabo de mostrar yo ahora, esta de aquí, que no tiene esto ya marcado, quiere decir que todavía no ha sido verificada. Cuando alguien lo verifique, lo más probable es que esta la borre. Y que borre las categorías de estos dos ciclistas que aparecen aquí. Porque no tiene ningún sentido el hecho de que la gente exista ciclistas de Castilla y León cuando Castilla y León es la única comunidad que aparece aquí. Este es el típico problema que generan los usuarios, a veces nuevos, a veces no tanto, cuando no visualizan aquí la cantidad de información que hay. Si veis esto, os debería de llamar la atención poderosamente el hecho de que solo esté Castilla y León. Bueno, ¿qué os indica eso? Pues os debería de indicar el hecho de que igual en algún momento lo hubo, pero que las decisiones de los últimos tiempos han generado que esto se borrase. Por lo tanto, lo mejor sería no crearlas. Bueno, pues este usuario creyó que era lo mejor, lo ha creado y eso es lo que hay. Sí, hay una pregunta por aquí sobre si se está eliminando también en la categoría de actores las categorías por comunidades autónomas. Vale, el tema de todo esto siempre está en los usuarios que lo vayan a hacer. Yo os hablo sobre todo de deporte porque es lo que más conozco y es porque sé dónde hay este tipo de cambios. Por ejemplo, son dos usuarios específicos que se dedican a trabajar todo el rato con estas categorías y desde hace cinco meses se las están cargando todas, todas, todas. Precisamente porque lo que quieren buscar son categorías muy grandes como esta de aquí. Yo personalmente hace años que no edito categorías a no ser que me las pidan para que las cambie mi bot o por cosas muy concretas que quiero cambiar. ¿Por qué no dedico tiempo a las categorías? Porque, bueno, la verdad es que llevo muchos años esperándolo y nunca ocurre, pero en algún momento cercano ocurrirá. Y en el momento cercano lo que pasará es que en vez de tener nosotros que irnos a Miguel Indurain y meterle estas categorías de aquí, este listado enorme que incluso podría, ciertas cosas debería de salir y no salen, igual a alguien no se le ha ocurrido que Miguel Indurain tenga la categoría medallas de no sé qué. A ver, ¿hay medallas de Juegos Olímpicos? Sí, estas. ¿Medallas de Campeonatos del Mundo? No. Pues no hay Campeonatos del Mundo. Bueno, esta. Bueno, esto en ruta y en contrareloja hay. Bueno, pues no sé si hay contrareloja. ¿Cuál es el problema? Que si se te ha olvidado una, ¿qué pasa? Pues que en esa categoría no va a aparecer Miguel Indurain. ¿Qué vamos, a estar siempre controlando absolutamente todas las que está y las que no está? Pues es muy complicado. ¿Qué debería de hacerse? Deberían de crearse las categorías automáticamente dependiendo de los valores que tengamos en Wikidata. De tal manera que nosotros no nos encargaríamos de crear las categorías, sino que se crearían solas. Y nos pondría, pues si en el campo nacimiento ha nacido en Villaba, pues que automáticamente se le añada en la categoría Villaveses. Si además esta persona tiene un campo deporte-ciclismo, pues que aparezca directamente en Deportistas de Navarra o en Ciclistas de Navarra. Si resulta que en el galardón de los Premios Príncipe de Asturias aparece Miguel Indurain como ganador, que automáticamente aparezca y que no tengamos nosotros que hacer eso. Sino que Wikidata va a tener muchos más datos, va a ser mucho más completo y nos vamos a evitar la generación de sobrecategorización. Por lo tanto, yo creo que la charla de hoy, el taller de hoy, va a ser un poco de... Os cuento unas cosas, pero hay muchas que se están cambiando justo hoy. Y a final de año, pues el tema de las fichas, por ejemplo, muchas de ellas van a desaparecer. En el caso de categorías, no creo que sea tan rápido, pero llegará un momento seguro que todo esto se haga muchísimo más rápido. Además... Comentan por aquí que el problema es que se pueden quedar categorías con un solo artículo. Vale. ¿Y cuál es el problema? Si eso al final se genera automáticamente, el hecho de que accedas a una categoría que solo tiene uno, no te debería de importar. Porque, bueno, simplemente el hecho de que tengas la oportunidad de ir a la anterior y la anterior contenga la posibilidad de que tú le digas «Inclúyeme también los artículos que están dentro de otras categorías». Entonces te mostrará a todos. Eso es lo lógico. Lo que no puede ser es que los tengamos que meter nosotros a mano. Y que cuando te muestre una categoría, te muestre 500 y dentro de esa categoría haya otras 10 subcategorías. Y dentro de esas 10 haya otros 500. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 500 que están dentro no tienen el mismo nivel que los de fuera. Sí. Entonces, ¿por qué no les puedo ver todos a la vez? ¿Por qué tengo que utilizar herramientas externas para ello? Bueno, pues esto son problemáticas que todavía no se han solucionado, pero en un futuro espero que lo podamos tener mucho más fácil. Si queremos crear una categoría que podría ser de interés, pues por ejemplo, cuando estemos viendo aquí una categoría cualquiera como ciclistas de España, si quisieseis crear una nueva que fuese ciclistas de Cantabria, simplemente es cuestión de lo mismo que hacemos con los artículos. Pones el nombre que quieres que tenga aquí arriba esa categoría, le das Enter y deberías de ver esto, que debería de ser lo mismo que ha visto ese usuario de Castilla y León y que seguramente que no se ha leído y que pone esta página ha sido borrada. Por lo tanto, si ya ha sido borrada, no la vuelvas a crear, ¿no? Bueno, pues el caso es que por tener tienes la posibilidad de crear. Esto al final es un problema porque se genera mucho el hecho de crear categorías y categorías y categorías para todo y lo que nos genera es lo que estabais diciendo antes, ¿no? El hecho de que puede existir, pues como los ciclistas de Castilla y León, una categoría que solamente tenga dos ciclistas. Por lo tanto, eso nos va a generar pues que las categorías pierdan valor porque no vas a poder hacer búsquedas muy concretas. Por lo tanto, el problema es que se pueden editar y crear nuevas sin ningún problema. Yo le doy aquí a crear categoría y automáticamente se me crea. Solamente tengo que meter aquí dentro de qué categorías depende, pues si estamos en ciclistas de Cantabria, pues ciclistas de Cantabria, fijo, fijo, que va a pertenecer a ciclistas de España. Por lo tanto, yo lo que podría hacer ahora mismo es esto y poner aquí categoría Cantabros. Por lo tanto, esto de aquí, si le doy grabar, en realidad la categoría está bien creada y es una categoría que a priori tendría sentido si no fuese por eso, porque hace poco se han cargado prácticamente todos los artículos que había aquí, que había unos cuantos y les han metido todos en la categoría general. Por lo tanto, ahí queda. Pero, por lo menos, la edición de categorías es así. Nada más sencillo que introducir aquellas de las que pertenece, a donde pertenece la categoría que acabamos de crear, grabamos y listo. Vale. Preguntan por aquí que qué son las fechas y los iguales que hay al lado de cada categoría. Ah, vale. Perfecto. Vamos para allá. ¿Para qué sigue? Bien. Después depende, aquí depende de lo que tengáis configurado. Si veis, por ejemplo, igual os vais encontrando cosas raras dentro de mi configuración porque depende de cada usuario de lo que tenga. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí es una opción nueva para meter plantillas que suelen ser necesarias a la hora del mantenimiento. ¿Vale? Pues si vais a mantener y tenéis que decir buf, este artículo está muy mal, le voy a meter que le faltan referencias. Bueno, pues le das aquí y te las mete automáticamente. ¿Vale? Esta sería una de las cosas raras que probablemente no tengáis. Otra cosa, se me suele poner aquí abajo ahora con estos artículos no me pasa. Otra puede ser el catalogue que lo que me permite es mover artículos muy fácilmente de unas categorías a otras. Y otra de las cosas que tengo activada es esta de aquí. ¿Vale? Para activarlas todas estas cosas que veis aquí que igual no utilizáis las podéis configurar todas en preferencias. ¿Vale? Si venís a preferencias nos venimos aquí a accesorios y en accesorios bueno, esto es cuestión yo lo que hago cada cierto tiempo si han aparecido cosas nuevas le doy clic, 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 clic le doy abajo a guardar a este botón de guardar y veo qué es lo que hacen. ¿Vale? Y después si me gustan me las quedo y si no me gustan pues las desmarco y a correr. ¿Vale? Por lo tanto bueno, son algunas cosas que igual os resultan interesantes. Por ejemplo este que tiene aquí arriba este que habéis visto antes aquí que se llamaba tag es este que veis aquí este, tagger. ¿Vale? Por lo tanto bueno uno que aparece cuando edito artículos que está aquí para poner referencias se llama proof it. ¿Vale? Lo podéis probar también. Son cosas que os pueden resultar interesantes. ¿Vale? Y lo que me acabáis de preguntar es este de aquí. ¿Vale? El hotcat. El hotcat entonces es esto que os aparece aquí abajo que si le das aquí la borra si le das aquí la modifica. Este es el más del modificar porque está aquí pegado a esta categoría y si le dais al más de aquí de la derecha me permite escribirla. ¿Vale? Entonces aquí le podría poner ciclistas de Castilla ¿Vale? Y me va ayudando a la hora de insertar una nueva categoría para que no tenga que estar yo recordándola. Si no me pusiese ninguna ayuda quiere decir que ya no hay nada. Por ejemplo si ahora pongo Casta ciclistas de Casta pues quiere decir que si va a poner ciclistas de Castañeda por ejemplo pues que no existe esa categoría porque me está dando aquí si lo veis aquí me está dando una X lo que quiere decir es que esta no existe. Si voy para atrás dependiendo a donde llegue me empieza a dar ayudas. Ahí con Cast solo aparece Castilla y León y ahí si pongo CA ya me ayuda y me dice otras cosas como por ejemplo ciclistas de Canadá. Si pusiese por ejemplo ciclistas de Canadá fijaros que aquí ya me da un tic que quiere decir que esa categoría existe y ya me la permitiría poner. No quiere decir que evidentemente si pongo ciclistas de Canadá que esté bien porque evidentemente estamos en ciclistas de España no tendría ningún sentido pero dejarme me dejaría ponerla. ¿Vale? Bien. Y ahora a lo último y con esto ya cerramos vamos a tablas Hay un par de cuestiones de categorías si quieres verlas antes de las tablas. Sí, coméntame, coméntame. Por un lado dicen que hay un problema con los nombres de categorías de fallecidos que no coinciden en algunas con los nombres de sus artículos ni con la opción de la declaración de multidata. Uf, eso son cosas son cosas raras que habría que ver ya individualmente a ver qué es lo que está pasando. Luego si queréis me lo decís por Telegram por si hay hay ocasiones en las que hay fallos generalizados que tenemos que ir buscando. Por ejemplo hace dos días escribió Dorieo que preguntaba que había creado un artículo de un griego y que le aparecía como personas vivas y esta persona era de antes de Cristo y decía alguien sabe decirme qué es lo que ha pasado. Bueno, pues hay ocasiones en las que hay una problemática que tenemos que buscar precisamente estos fallos lo que nos hacen es mejorar determinados detalles que hay por ahí. Bueno, el problema que tenía el griego en cuestión era que en Wikidata no aparecía la fecha de fallecimiento. Entonces había una plantilla que cuando recoge el valor de fecha de fallecimiento si está vacío entonces le incluye dentro de personas vivas. Bueno, pues esto es una liada. Eso lo tenemos que mirar a ver qué plantilla es la que lo hace. No debería de ser. Bueno, pues esto al final lo que nos ayuda el hecho de que veáis fallos lo que nos ayuda es a ir poquito a poco mejorando la programación para que estas cosas no ocurran. ¿Más? Vale, y la otra cuestión era una pregunta sobre si no está algo centrado el asunto en España ya que se trata de Wikipedia en español. No, no, ni mucho menos. Ah, ¿el qué dices? Entiendo que se refiere a Bernardo, si quiere hablarlo, entiendo que se refiere a las categorías. No, pero hay categorías de absolutamente todo. ¿Cuál es el problema? Que hay ocasiones en las que podría darse el caso que y creo que es así que hay más editores que editan sobre temas de España que no quiere decir nada. Al final sí que podemos ver que en ciertas temáticas, por ejemplo, en fútbol, en Argentina se editan un montonazo. Tienen artículos de 80.000 divisiones. Entonces, hay ciertas temáticas que sí, que se pueden ver que hay, por ejemplo, te vas al fútbol y el fútbol argentino pues yo creo que arrasa prácticamente a todos, ¿no? Y sí que hay muchísima información de fútbol argentino o de fútbol español y sí que hay mucha problemática a la hora de encontrarte tanto categorías como artículos de otros artículos pues de Hispanoamérica que también hablan en español pero que no tenemos tanta información, ¿vale? Por ejemplo, en alguna ocasión que hemos hecho pues como por ejemplo el Wikilofts de Olympics, cuando hay Juegos Olímpicos y nos ponemos a editar, a mí me suele gustar hacerlo de deportistas que están en Sudamérica. Bueno, pues encontrar información de futbolistas, de futbolistas ni tan mal, pero de deportistas que hayan ido a Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, no hay prácticamente datos de nada. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que existan categorías específicas sobre deportistas de esos países si en la mayoría de ellos no son profesionales? Entonces, yo hace unos años estuve viviendo en Bolivia y en Bolivia lo único que había era deporte de fútbol. O sea, no me encontré de hecho, si miráis por ejemplo en los sudamericanos, creo que en los últimos años ya ha empezado a ir la selección de baloncesto de Bolivia, pero prácticamente no existe la selección. Entonces, algo que conceptualmente para nosotros es extraño, para ellos es lo más normal, que prácticamente no vayan deportistas de esos países y que no haya ligas profesionales. Por lo tanto, es imposible que en la Wikipedia nos encontremos información sobre estos países si en realidad no existen profesionales como tal. Los atletas muchas veces que van a los Juegos Olímpicos son gente que tienen que dejar de trabajar para ir a los Juegos Olímpicos y no tienen dinero porque muchas veces los estados no se los pagan el viaje a esos países. Por lo tanto, al final, el problema que tiene la Wikipedia es de los que la editan. Si somos muchos los que editamos en España, ¿es bueno o es malo? Bueno, ojalá que hubiese más editores en países de África, ¿no? Pero como no hay tantos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues generar concursos como... Ah, no, el de África ya se terminó, ¿no, Raúl? Esto, Rubén. Sí, ya acabó, fue en mayo. No, era el de museos. Ahora os animo, entonces, a que editéis en el de museos. Entonces, ¿qué pasa? Porque al final esa es una problemática que se arrastra no solamente a las categorías sino también a los artículos. Cuando hacemos búsquedas en Wikidata, la cantidad de biografías, por ejemplo, de deportistas, pues normalmente los que faltan son precisamente de esos países. Vale, lo dicho, vamos a la última parte entonces, que no es la más compleja porque voy a intentar que sea lo más práctico y lo más limpio posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las tablas son el mayor problema que nos hemos encontrado desde el principio precisamente porque se metía mucha basura de código dentro. Bien, si bajamos un poco en las tablas lo que nos interesa es que vayáis a esta de aquí. ¿Vale? La magia de las tablas nos lo crea el Wikitable. Esta es el formato bonito de tablas que sería esta de aquí. Por lo tanto, yo normalmente lo que recomiendo si vais a crear una tabla es copiaros esto y pegarlo y ya está. Si queréis cambiar la primera columna sería esta, la columna que está justo al lado sería esta, la segunda fila primera columna es esta y la segunda sería esta. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí es una fila y esto de aquí es otra fila. ¿Vale? Perfecto. Entonces, si copiáis esto y lo pegáis en realidad ya os está generando esta tablita de aquí. Bastante chula. Ahora, vámonos a problemas que se suelen dar a menudo. Vamos, campeonato del mundo de acuatlón. Campeonato del mundo de acuatlón. Nos vamos aquí. Vamos aquí, tenemos una tablita que está centrada. Bien, vamos a vernos el mayor problema que veo aquí suele ser con los... Vamos a este a ver que lo había visto. Ah, creo que este es el que he editado el otro día. Vamos a este. Vale, la mayoría de ellos tienen la misma presentación que son las medallas que son lo que os digo. Son dos editores en particular que son los que se dedican a crear este tipo de artículos de medallistas y que, bueno, este en general está bastante bien. Vale, si os fijáis aquí, utiliza la tabla Wikitable que acabamos de ver. Y después lo que tendríamos que ver aquí es cuando mete las medallas lo que hace es, yo os había dicho que una fila era esto, eso sería la fila donde está la medalla y esto sería la fila que tiene el título, la parte de arriba, ¿vale? La primera fila como tal que tiene año, lugar, medalla y prueba. Si vamos a verla otra vez, sería año, lugar, medalla y prueba, ¿vale? Y esta de aquí sería las medallas que tiene esa persona en Pontevedra, ¿vale? Bueno, pues esta es la fila que tiene la medalla y lo que están haciendo aquí es decirle que toda la fila se alinee al centro. Por lo tanto, lo que va a hacer esta fila de aquí es que esta vaya al centro, esta no va a ir al centro porque tiene algo más específico que le está diciendo aquí a la izquierda que se ponga a la izquierda, esta va a ir al centro y esta va a ir al centro, ¿vale? Por lo tanto, esta opción que vemos aquí lo que le está aplicando es centrarla a todas ellas, menos a esta que la tiene más específico en esa celda. Bien, vamos a ver si os fijáis, bueno, con este ejemplo de aquí, si os fijáis esta es la que tenía a la izquierda, esto estaba al centro, al centro y al centro, o sea que le está haciendo caso el hecho de poner el align center le está afectando a estas cuatro de aquí. Bien, voy a ver si encuentro uno que esté peor hecho, ¿vale? Porque ese no estaba tan mal, vamos a ver algún tercero de estos. Bien, esta por ejemplo. Si os habéis fijado antes, lo que le habían hecho aquí era ponerle align igual center y eso lo que hacía era aplicárselo a todas las que había debajo. ¿Qué han hecho aquí? Bueno, por una extraña razón lo que han hecho es ponerle a cada una de ellas el alineamiento que tiene que tener. Entonces le pone centro-izquierda, centro-centro. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, es primero no limpieza porque esto no queda nada limpio. Lo que está generando esto es que la gente cuando venga a verlo vea demasiado código y se asuste a la hora de meter una tabla y el hecho de meter más información dentro de los servidores porque si esta información se pone solamente aquí no hay ningún problema pero claro si lo que pasa es que tenemos ¿cuántas personas había aquí? Pues tenemos todas estas personas y todas estas personas que estáis viendo aquí todas ellas tienen esas tablas y todas esas tablas tienen esa información de más ¿qué estamos generando con eso? Pues que estamos cargando a los servidores de información que no tenían por qué tener ¿vale? Código que es innecesario totalmente entonces aquí hay una falta un poco de formación ¿no? De formación en cuanto a que no sé por ejemplo aquí te están poniendo esta información estás viendo que están las cosas centradas ¿por qué no utilizas este código de aquí para poner una tabla? Bueno o sea es tan fácil como poner center vamos a comprobar eso a ver si es verdad o no es verdad ¿vale? voy a esta de aquí ¿vale? a la de abajo de Pontevedra ay no perdón esta no era la que estaba mal ¿cuál era la que estaba mal? vale vamos a Alexis Cardes vale esta que estaba mal si nos venimos aquí y le quito esto le quito esto y le quito esto ¿qué es lo que va a pasar? ahora seguramente cuando yo edite eso todas se me ponen a la izquierda esta está a la izquierda esta está a la izquierda esta está a la izquierda y esta está a la izquierda todas están a la izquierda vale pues si yo ahora le pongo aquí center bueno esto lo que me ha hecho es centrarme todo pero me lo ha hecho más grande ¿vale? bueno eso podría ser una opción el hecho de que lo quiera más grande y que me lo centre ahí podría ser perfectamente si quiero ponerle el style igual a text aligned dos puntos center vale luego os lo dejo para que lo veáis para que no os lo tengáis que aprender vamos a ver si eso me lo hace ¿os habéis fijado? ahora sí me ha vuelto otra vez al tamaño porque le había metido aquí y ese center era para centrar la tabla pero la tabla me la hacía más grande y si os habéis fijado esto de aquí lo que me genera solamente eso es que todo el texto de la tabla entera me la vaya a centrar ¿vale? y si yo ahora quiero que haya alguna cosa que no me la centre bueno pues esta de aquí esa no está centrada esa que es esta de aquí ya está a la izquierda ¿vale? las cosas que queráis a la izquierda se las tenéis que definir en esa fila que sería esta fila de aquí a esa fila la decís que a la izquierda pero el resto de cosas que además será lo más común porque en la wikipedia nos gusta mucho en las tablas centrar las cosas lo único que vamos a tener que hacer es ponerle el alineado al centro ¿vale? y con eso todo lo que hay de contenido si no se le especifica nada más se pondrá al centro por lo tanto con esto lo que haces es eliminar un montón increíble de información de aline center que hay por muchas tablas y eso que os estoy poniendo ejemplos de tablas que sé que tienen pequeños detalles pero que si vais buscando y buscando y buscando a medida que vais rascando os vais a encontrar con el aline center prácticamente en todas las celdas entonces eso es una locura porque había gente pues que seguramente que había detectado que poniendo aline center que se podía hacer y entonces creyó que a cada una de las celdas se lo tenía que hacer y ha creado tablas pues que es una auténtica locura ¿vale? por lo tanto bueno hay que 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 formar estos estos talleres por ejemplo nos sirven mucho para formar en este tipo de cosas sobre todo porque creo que a vosotros os va a ayudar más a entender el cómo el cómo funciona ¿vale? por ejemplo ¿qué he hecho el otro día que he solucionado esta? vale esta de hecho la dejé todavía más limpia ¿vale? os habéis fijado que en los en el artículo que acabamos de venir esto porque lo veo muy a menudo la utilización de en este es el artículo y ahora me vengo a este vale este de aquí ¿os habéis fijado que esta tabla de ahí utiliza center center? vale pues la utilización de la etiqueta center esta etiqueta viene de un estándar anterior en el que estamos ahora de la utilización de html entonces ¿qué es lo que ha pasado? pues que con el paso del tiempo se ha dejado de utilizar esta etiqueta ahora mismo está totalmente obsoleta y ya no se puede utilizar ¿qué pasa entonces? pues que no se puede utilizar center se debería de utilizar otras opciones como crear divs que engloben a todo ello o la mejor de todas buscar si este tipo de tablas tienen alguna propiedad que nos permita centrar la tabla ¿como cuál? bueno os la puse aquí que esto lo he editado ayer me parece para que vieseis como quedaba una tabla completamente limpia esta tabla es la misma que estáis viendo en todos los artículos de deporte pero está completamente limpia de cualquier tipo de código incluso el código que poníamos aquí a la izquierda ¿cómo hago que esta columna se quede aquí a la izquierda? sin haberle puesto aquí la line left con esta propiedad de aquí ¿vale? le digo la columna segunda izquierda si siempre la segunda columna va a ser izquierda pues lo tengo fácil la pongo aquí arriba ¿vale? si quiero cosas un poco más específicas o cosas un poco más raras entonces lo podéis poner aquí dentro pero esta opción de aquí ya nos la da ¿vale? por lo tanto genial el text align center que teníamos antes y además nos permite otra opción que esta es para el centrado ¿vale? margin 1M auto margin auto que lo que genera es el centrado de una caja en este caso nuestra caja es una tabla por lo tanto eso lo que nos va a hacer es centrarla así que de esta manera tenemos un código bastante limpio lo único que estamos metiendo es el título de la tabla el subtítulo que viene debajo la primera fila la segunda fila y lo único que metemos es el texto que va a aparecer yo creo que esto es bastante limpio para que una persona novata pueda identificar bien el cómo modificar la información que al final es lo más importante para nosotros que si tienen que identificar una medalla de bronce y poner medalla de plata pues que ponga aquí plata y no hace falta estudiar informática para eso pero que las cosas más técnicas las cosas más visuales las cosas que proporcionan accesibilidad usabilidad a la propia Wikipedia que las tablas sean muy iguales y muy uniformes que se puedan hacer pues con código fácil como este de aquí que lo que nos genere son los centrados tanto de la caja como del texto y bueno por esta parte si hay alguna duda Rubén me dices si de momento no bueno únicamente comentaba a Catherine que tiene mucho mucho que arreglar en la tabla de anexo de plazas imagino que le pedía el código de center o así yo también por ejemplo yo también soy de los que utilizaba mucho el center o el align center porque no lo conocía esto voy a dejar con lo cual viene muy bien este tipo de bueno sobre todo sobre todo es la costumbre lo fácil en realidad es coger y decir mira ya me la sé de memoria es abro el menor center abro y después lo pongo abajo y sé que eso funciona y funcionar sigue funcionando porque en realidad no está muy claro el hecho de que nosotros en media wiki con el software que tenemos que sigamos el estándar actual que es el html5 pero cuál es el tema que fijo 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 que en html5 que es el estándar actual el center ya no existe por lo tanto si lo que podemos hacer para futuro porque fijo fijo que el año que viene o cuando salga dentro de 5 años el nuevo estándar si ya se ha quitado en versiones anteriores ahora no va a volver porque todo se debería de hacer con css por lo tanto si ya se ha quitado el center no vuelve lo que deberíamos de hacer es promover el hecho de que los usuarios dejen de utilizarlo porque lo que estamos generando es un montón de código que feo feo porque al final lo ensucia sobre todo lo que os comentaba antes que no es tanto ya pues esos pequeños detalles de que le pongáis igual aquí en una fila el align center sino que existen multitud de tablas algunas de ellas de hace años y años que lo que lo tienen es en cada celda entonces te encuentras una tabla de 100 registros con 5 o 6 columnas pues con 600 align center entonces dices joder esto es una locura entonces es eso que al final cuando lo vas a editar lo que te genera es una pereza mental de decir mira por no meterme ahí a adivinar en donde tengo que hacer cambios lo dejo como está y ya está vale hay por aquí una cuestión sobre qué opinas de que todos los campos de las fichas por ejemplo de personas vengan de Wikidata bueno aquí el problema que tenemos que hablábamos de esto Rubén y yo antes es un poco el ver como con el paso del tiempo hay ciertos usuarios ya no quiero decir porque sean temas de edad que pueden ser personas muy jóvenes a los cuales les da una pereza enorme el tener que actualizarse hacer ciertas cosas lo que sí estoy viendo cuando hablamos constantemente en el café es que hay unos ciertos usuarios que suelen ser los más activos precisamente en el café que están completamente en contra de ceder la información a Wikidata ¿por qué? bueno entre unas cosas porque ellos en parte no se han actualizado como para insertar la información en Wikidata y confiar cierta información a que salga de allí y por otra parte la segunda está en el hecho de que hay vandalismo y hay vandalismo bastante difícil de controlar ¿por qué? porque cuando quieres controlar el vandalismo en Wikidata si seguís viendo mi pantalla yo por ejemplo en mi lista de seguimiento lo que tengo son todas las ediciones los cambios que se producen en mis artículos pero si veis aquí esta edición de es un cambio que se ha producido mira Galder lo ha cambiado lo que ha hecho es un cambio en en el en el elemento de Wikidata de Ana Madariaga ¿vale? que es este de aquí esta Q por lo tanto a mí ya me aparecen en la discusión en la perdón en la lista de seguimiento los cambios que se han producido en la Q de esta persona que yo la estoy siguiendo en mi en la Wikipedia en español ¿vale? esto es muy provechoso pero ¿cuál es el problema? bueno que no suele haber tantos pero da la casualidad que se han debido de cebar en en este momento al hacer ciertos cambios en ocasiones aparecen bots que hacen mogollón de cambios en determinados artículos que yo sigo y todas estas que estoy subrayando aquí son de Wikidata ¿qué es lo que genera esto? esto lo que genera es que ciertos usuarios que son habituales de la Wikipedia yo por ejemplo tengo casi seis mil páginas en seguimiento pero hay usuarios que igual tienen veinte mil entonces si a esos veinte mil que tienes en seguimiento encima aparte de ver los cambios que ha habido en la Wikipedia en español le tienes que poner los que se han producido en Wikidata entonces ¿qué hacen? bueno esto mismo lo dijo Stravkov hace poco dijo no no yo hace poco lo tuve activo y casi me pego un tiro durante unos cuantos días seguidos viendo todos los cambios que había en Wikidata lo tuve que quitar claro pues depende de la cantidad de ellos que sigas pues igual hay muchos cambios y depende de cuánto tiempo dediques claro si entras en la Wikipedia cada dos días y te encuentras con que tienes cinco mil cambios venga le mandas a freír espárragos a controlar todos los cambios que hay en la lista de seguimiento entonces estos usuarios ¿qué hacen? completamente están en contra de que las opciones de Wikidata estén encima de las de de las de las que introduzcamos nosotros ¿vale? por otra parte lo bueno que tiene es que Wikidata es mucho más fácil de de tener datos dentro ¿vale? por lo tanto muchas veces pues en el caso de las bibliotecas añades todas las bibliotecas de España y cuando tú te coges después y vas a crear el artículo de una biblioteca coges y pones ficha de biblioteca y ya se te rellenan ciertos campos solos por lo tanto es una gozada ¿cuál es el problema? que si no sigues los cambios que se producen en esa biblioteca se les puede modificar cualquiera porque también se cambian mucho más fácil que en la Wikipedia y es mucho más difícil de controlar porque en Wikipedia en español tenemos un millón seiscientos mil artículos en Wikidata hay muchísimos más entonces ¿qué pasa? que además la cantidad de modificaciones es muchísimo más grande en Wikidata por lo tanto cuanto más tiempo pase más difícil nos va a ser controlar los elementos de Wikidata es lo que pasa en una base de datos por lo tanto tiene difícil solución y de hecho ahora que me estoy acordando por si os interesa y por si queréis entrar en el debate ya que estamos metidos en todo esto estamos metidos en la temática podríais pasaros si os interesa por el café creo que te lo conté el otro día Rubén no sé si es esta ahora mismo a ver cuál es aquí plantilla evento futuro creación de plantillas ¿será? no ¿cuál es? ah sí esta es me gustaría poner esta sí la de creación de plantillas aquí lo que propuse que después algunos usuarios lo han llevado un poco más allá lo que he propuesto aquí es que la creación de plantillas que no las puedan crear todos los usuarios y aquí ya me meto un poco en el dilema de siempre con la Wikipedia ¿dejamos editar a todos los editores o lo cerramos un poco para que no todos puedan editar? bueno no hay un porcentaje que sepamos que que es de personas sin estar registradas que hagan ediciones vandálicas por lo tanto no puedo decir que que sea mejor o peor una cosa que otra yo siempre opto porque todo sea abierto a todo el mundo no hay problema pero las plantillas son diferentes las plantillas el problema es que la gente no sabe el hecho de que las plantillas de un solo uso no pueden existir y las crean pero con una facilidad enorme entonces ¿qué es lo que generan? que si yo mañana me pongo a revisar plantillas si me encuentro con una plantilla que no se puede utilizar como por ejemplo las plantillas de navegación si conocéis yo que sé vamos a ir a la wikipedia en inglés vamos a poner no fútbol club barcelona barcelona que nos lleve a la wikipedia en inglés la español vamos a ver wikipedia en inglés a ver si la vemos aquí en inglés si nos vamos a ver esta página que tenemos del fútbol club barcelona al final estas plantillas de aquí que hay aquí abajo estas están prohibidas para nosotros que es lo que pasa que un usuario que le guste mucho el fútbol y quien dice el fútbol dice videojuegos o dice lo que sea cuando ve estas de aquí estas plantillas le parecen tan sumamente interesantes que lo que hace es copiar y pegar entonces nos las pega a nosotros y se las pega a estas mismas a todos a todos los artículos que puedan llevarla como por ejemplo se lo pega al camnow se lo pega al score se le pega a industria a mini study al study joan kreeft se lo pega a todos esos artículos y cuando te quieres dar cuenta lo ha hecho en 80 artículos y cuando tú vas a borrar la plantilla no puedes coger y decir ah borro la plantilla y se acabó el problema no tienes que borrar la plantilla y pasarte por esos 80 artículos borrando la inclusión de esa plantilla lo cual nos ocasiona pues una hora o dos horas de trabajo cuando en realidad el problema está en que el usuario no se conocía la normativa por lo tanto que es lo que os digo que bueno si os es interesante la temática que entréis aquí para decidir pues esto seguramente que si hay votos a favor al final haremos una votación para decidir si los usuarios nuevos o las IPs les permitimos que hagan plantillas o no y de hecho el tema os decía que se ha ido un poquitín porque por ejemplo aquí Onsac ha dicho que le parece bien pero que él lo ampliaría a también la creación de categorías con lo cual lo que os estaba comentando antes de crear categorías pues igual en un futuro no es tan fácil o como mínimo que igual en vez de no permitírselo a ciertos usuarios que haya un cartel grande diciendo eh no puedes añadir categorías porque esta ya se ha borrado por favor solo hazlo en casos extremos pregunta por aquí si todas las plantillas de mapas son de un solo uso ¿las plantillas qué? de mapas si son de un solo uso depende del mapa hay mapas que sí y entonces se deberían de borrar por ejemplo es muy frecuente en deporte que cada vez que todos los años cuando van a empezar las ligas no sé si os dais cuenta con las ligas que siempre hay un mapita bueno pues ese es el caso más pesado del tema a ver la liga nos venimos aquí os fijáis que aquí siempre hay un mapa este de aquí vale pues este mapa de aquí en realidad hay muchos usuarios que todos los años cuando llega julio se crean el de la temporada que viene ¿qué pasa? que algunos ya se lo conocen y se saben que estos mapas se insertan con con plantillas pero es una plantilla genérica y hay otros que no lo saben y entonces se generan una plantilla nueva que se llama la liga 2020 2021 y solamente se utiliza en este artículo por lo tanto ¿qué pasa? pues que al final siempre siempre va a llegar un usuario y cuando se encuentre ese mapa que solo se utiliza una vez pues se le carga ¿qué es lo que hay que hacer? pues lo que hay que hacer a ver si está bien hecho en nuestra versión en español ahí tenemos el mapa esto es hacerle bien vale esto es hacer el mapa correctamente ¿qué es lo que hace? es una etiqueta que se llama etiqueta imagen a la cual le está poniendo una una fotografía la fotografía será la la del mapa de España y lo que hace después es ponerle etiqueta imagen pequeña y le pone una X y una Y que eso lo que nos va a marcar es el punto de Bilbao y el texto que tiene que aparecer en donde aparezca ese punto que será en Bilbao será alético y eso lo que nos va a generar es el mapa que estábamos viendo esto con esta plantilla se va a poder generar perfectamente el mapita este que nos podemos ver en donde es la distribución de los de los equipos dentro del país pero si nos creamos una plantilla que solamente se llame Liga 2008-2009 eso va a ser borrado automáticamente porque solamente se va a utilizar en este artículo no tiene sentido utilizarlo en más así que si es de un solo uso siempre nos lo vamos a borrar ¿qué es lo que pasa? bueno pues que si ahora mismo te metes y te metes dentro de las categorías de plantillas si te vas a la sección de deportes te vas a encontrar con unas cuantas de unas cuantas ligas que están creadas bueno todavía no le ha dado a nadie por borrarlo pero pero en breve en breve se tendrá que borrar porque porque no no tiene por dónde cogerlo de hecho hace poco lo han pedido esto mismo solicitudes de bot wikipedia ¿vale? por si no sabéis que existe os lo digo no es por hacer publicidad que después hay más trabajo por hacer aquí este sitio de aquí solicitudes de bot no es para que os hagan un bot a medida es porque si vosotros queréis hacer una determinada tarea y esa tarea prevéis que os va a llevar mil o cinco mil ediciones lo lógico no es que os pongáis vosotros a dedicar vuestra vida entera sino que vengáis aquí y como mínimo que le digáis a alguien oye mira tengo esta necesidad ¿se podría crear un bot? bueno cuantos más detalles deis mejor ¿vale? y se podrán solucionar esos problemas pues a veces bueno no os voy a decir que esto es rápido ni mucho menos porque tenemos peticiones que no se han solucionado porque son viejas pues desde 2014 alguna ¿por qué? porque esta de aquí bueno no la quitamos por vergüenza porque no sabemos qué hacer ¿vale? porque ya hemos estado hablando hace poco León Castro y yo de cómo vamos a hacer esto porque la idea de la comunidad era que todos los enlaces de Amazon se retirasen porque no servían como referencia ¿qué es lo que pasa? que hay casos en los que el que exista Amazon tiene sentido ¿vale? entonces ¿qué pasa? bueno porque un bot no va a diferenciar entre los que sí y los que no ¿vale? pero esto os lo cuento porque por ejemplo una petición que hizo aquí Leop Tospira es borrar todas estas plantillas que habían creado y habían creado plantillas para huracanes en una temporada específica entonces bueno ¿cuál es? ¿cuál era el problema? que esta plantilla pues igual le estaban utilizando circoartículos esta de aquí la utilizaban dos esta de aquí la utilizaban tres esta de aquí diez bueno pues cuando borraron estas plantillas se les olvidó borrar la llamada en los artículos pues aquí nos decía este usuario oye por favor cada vez que aparezca esta plantilla en algún artículo que haya un bot que la borre y entonces bueno pues la petición iba un poco por ahí pero si os gustan las categorías por ejemplo es muy frecuente que ciertos usuarios vengan aquí a pedir el cambio de estos artículos de esta categoría a esta otra y aquí nos ponen la cantidad de categorías que quieren cambiar y hacia dónde quieren cambiarlas ¿vale? pues entonces venimos aquí nosotros programamos el bot si es que lo que hacemos con bot o con otra herramienta y hacemos ese trabajo que igual a vosotros os llevaba mucho tiempo ¿vale? por si no lo conocíais y os es interesante vale si comentaba por aquí Monse que en algunos temas hay muchas plantillas pero que en otros pues como pueden ser temas africanos que hay mucho déficit y que bueno que es interesante verla a veces en inglés de las categorías ya que está bueno que está mucho mejor organizado bueno lo de mejor organizado a veces es un auténtico lío en las categorías en inglés que es una locura y después el segundo problema que puede tener aparte de que no hay una organización global que te diga venga tenemos estos árboles y vamos a seguir esta estructura no no es una auténtica locura algunas veces borro categorías en inglés o que se tienen que fusionar porque porque también igual que aquí hay usuarios que les da por crear y por crear y por crear y es una auténtica locura de creación de categorías pero sí que es verdad que como tiene más artículos son mucho más ricas las categorías de lo que las tenemos nosotros pero el segundo problema está en las traducciones es que es muy frecuente y llevo ya unas semanas con varios usuarios que cogen las categorías que hay en inglés y las traducen literalmente entonces nos solemos encontrar muchas peticiones de categorías de cambio de categorías de usuarios que adaptan los nombres del inglés al español y lo hacen de una manera vamos literal no super literal ¿qué pasa? que si esto lo aplicas por ejemplo a las temáticas que suelo ver últimamente que son de cómics pues te encuentras con cosas que no entiendes como se han hecho esas traducciones entonces bueno como base y como ayuda están muy bien sí pero eso hay que tener cuidado porque al final depende del conocimiento del otro idioma yo tengo solo una pequeña pregunta sobre las tablas lo mismo que nos has mostrado de lo de center es decir limpiar el código y poner el centro y demás ¿eso se puede hacer con el editor visual o tiene que ser código 100%? buena pregunta buena pregunta porque es que no utilizo nunca el editor visual no lo he utilizado en la vida de hecho me acuerdo hace poco que cuando hablamos de este taller te dije ah pues podíamos darle un poco a la vez tú y yo porque tú sueles utilizar más el editor visual pero no sé ahí me pillas completamente tendría que mirar a ver si hay alguna posibilidad o de facilitación ¿vale? y si no es así sería muy interesante el hacerlo porque ya tenemos varios problemas de hecho con el editor visual si os dais cuenta a la hora de meter las referencias cuando mete la fecha de acceso la mete al revés entonces hay un bot expresamente preparado para volver a darle vuelta o sea esto es el mundo al revés es la gente metiendo con una plantilla la fecha la fecha la mete mal y después tenemos un bot que soluciona el hecho de que meta la fecha al revés pues no sería más fácil que no existiese el bot y que realmente esté metiendo la gente la fecha bien bueno es el mundo al revés yo te lo preguntaba porque bueno sí que tiendo a utilizar el editor visual pero por ejemplo en casos como las tablas lo sigo haciendo digamos con código por eso te lo comentaba así que dice por aquí que algunas opciones no están en editor visual Esteban comenta insertar tabla sí insertar tabla conozco lo que no conozco es si hay posibilidad de poner centrarlo desde el editor visual centrar una tabla centrar el texto dentro de una columna o de una fila eso es lo que y lo que es más importante si cuando lo hace cuando le dices a centrar una cosa es que te lo centre y otra es como te lo centra porque claro igual me estoy diciendo yo que los usuarios están metiendo basura igual el problema es que la gente está metiendo con el editor visual las tablas ellos lo están haciendo bien evidentemente y en realidad el que lo está haciendo mal es el editor visual que nos está metiendo la basura de tanto a line center entonces bueno es un punto de hecho que me has dado una idea ahí para revisarlo porque comentan aquí Caterine y Esteban que no que no lo dejan centrar es decir que las características de estilo de la tabla que no se pueden activar o usar en el editor visual y Esteban dice que hay que depurar eso y bueno pues ahí estoy de acuerdo vale es cuestión de que hablemos con ellos porque porque lo de las fechas es una tarada o sea es que no tiene ningún sentido las pone al revés pero no tiene ningún sentido y de esto ya hemos hablado en el café varias veces y al final hace poco ha salido hace dos días una chica que había escrito precisamente en inglés a los que lo tienen que solucionar y han dicho no eso depende de tu comunidad en tu Wikipedia me estábamos nosotros diciéndome nosotros que hacemos así que bueno un problema a seguir está claro vale pues aquí bueno de momento no hay más comentarios no sé si la gente tiene más comentarios más cuestiones que hacer bueno de todas maneras ya sabe la gente en donde estamos ¿no? en el grupo de Wikipedia en español y en sí al margen en el grupo de Wikimedia España por lo tanto no y como en el resto de sesiones también en la página de las sesiones de Wikipedia se pondrá en la sección de materiales y de soporte pues se pondrá como siempre pues tanto el enlace a la grabación como bueno el contacto con la persona en el caso contigo en ese sentido ahí lo tienen también de momento esperamos un poco más de momento lo que voy a hacer es poner aquí el enlace a la encuesta que quienes sois habituales pues ya sabéis que que os proponemos para bueno a ver un poco vuestra opinión sobre la sesión y no sé ya digo de momento no hay más cuestiones no sé si no hay más pues podemos podemos dar por por finalizada aquí la sesión perfecto Manuel comenta que es muy interesante que muchas gracias bueno de todas maneras lo que haré también como el tema de las tablas es un poco más problemático y como lo he hecho así in situ lo que haré será meteros dentro del sitio donde va a ir el vídeo os meto hay una tabla de ejemplo limpia con información sin nada del otro mundo para que bueno os sirva de base un poco que podáis mirar y bueno pues ver el cómo centra las cosas o poner la izquierda derecha más fácilmente si os parece estupendo estupendo pues pues muy bien pues entonces muchísimas gracias Ángel por la sesión a vosotros gracias a todas y a todos por asistir y bueno pues os reemplazamos ya a la siguiente os cuelgo unos enlazos aquí en la página de las sesiones la siguiente que tenemos programada ya es el día 20 el sábado por la mañana sobre Wikimedia Commons así que bueno os invitamos igualmente a asistir y nada pues por nuestra parte nada más que nos vemos en la próxima un placer igualmente muchas gracias